El Instituto Nacional de Santa Rosa de Lima, profesor Francisco Ventura Celaya, llevó a cabo la rendición de cuentas y entrega de notas 2019. Este día el Infraven está desarrollando la rendición de cuentas para conocimiento de toda la comunidad y del pueblo entero de El Salvador. Se den cuenta en lo que nosotros estamos invirtiendo los fondos que los salvadoreños pagamos a través de los impuestos municipales, los impuestos que se pagan a través de IVA, a través de todo esto, y dándoles los resultados académicos de los jóvenes a cada uno de los padres de familia. Pues la verdad es que este año Dios nos ha premiado con obtener tres becas en la PAES. Queremos y queremos que para el otro año, además de poder aumentar la matrícula, evitar la deserción, pues mantenernos, Dios quiera que nos permita mantener en esos niveles académicos, en esos resultados de PAES a nivel del departamento. Pues la verdad es que es importante y me gustaría aprovechar este medio para demostrarle a los padres de familia que cuando los alumnos quieren, pueden. Y para muestra, pues ese es el resultado de Freddy, el estudiante que ha obtenido la mayor nota a nivel del país, y precisamente por eso nosotros como administradores del instituto estamos muy empecinados en poder brindarle las oportunidades. Tal es el caso que para el otro año hemos hecho la gestión, se nos ha dado respuesta positiva en donde vamos a mantener acá el bachillerato a distancia, pero además de eso vamos a agregarle el tercer ciclo de educación básica a distancia. Eso significa que las personas que no han tenido esa oportunidad de estudiar, que ya son mayores de edad, pueden incorporarse, aún es tiempo, y podemos nosotros lograr las oportunidades que la vida nos ha negado para poder ser profesionales. Aún es tiempo. El llamado para los padres de familia que entiendan que a través de la educación es una herencia que le dejamos a nuestros hijos imposibles de que alguien se las pueda quitar, ¿verdad? No pensemos en lo material, si lo material es algo, un elemento importante, pero no es más que la educación que podemos darle a nuestros hijos. El Infravens entregó reconocimiento a los alumnos quienes obtuvieron las mejores notas PAES a nivel nacional. Uno de ellos es Freddy Contreras, quien obtuvo el primer lugar, el cual expresó palabras de orgullo y gratitud por dicho logro. Yo pertenezco al Bachillerato Técnico Vocacional en Servie Empresas y actualmente se me ha reconocido, ¿verdad?, como la mejor nota PAES a nivel nacional de las instituciones públicas con un puntaje global de 9.60. Bueno, una satisfacción enorme. Creo que el trabajo y el esfuerzo que he venido dedicando a lo largo de estos años ahora he obtenido esa recompensa. Le doy las gracias a Dios por permitirme esa oportunidad, por regalarme la sabiduría para seguir continuando, para poder responder de una excelente manera a mis estudios. Y de igual manera, gracias a los docentes, de que ellos han hecho un gran trabajo en la institución y a lo largo de este tiempo he tenido docentes capacitados que me han fortalecido en las áreas. Y bueno, un trabajo en conjunto. Y gracias, muy satisfecho. Bueno, en lo personal me siento satisfecho por el reconocimiento que me ha hecho en la institución, por haber obtenido la mejor nota PAES a nivel nacional de las instituciones públicas y siento que eso también es un triunfo de ellos. Y por eso están muy alegres, están muy satisfechos porque han visto que el trabajo que ellos han venido haciendo a lo largo de este tiempo ha valido la pena y aquí están los frutos de ello. Decirles a los jóvenes salvadoreños y salvadoreñas, nosotros ya no somos el futuro, somos el presente de este país y por tanto, debemos de luchar por nuestras metas y por nuestros ceños a pesar de las dificultades que se nos presenten en la vida. No hay nada imposible, siempre y cuando pongamos las cosas en las manos de Dios y nos tracemos esas metas y objetivos para al final alcanzarlos y darle buenos frutos a nuestra sociedad y transformarla de una manera positiva. Así se dio por culminado un año lectivo donde la institución espera que los padres apoyen a sus hijos para aumentar la matrícula y disminuir la diserción escolar. Informó para Noticiero El Zamorano, Katherine Guevara.